eczema y estrés cómo se relacionan eczema y estrés conforman un binomio problemático para cualquier persona son dos condiciones de salud que suelen ir de la mano y que se retroalimentan mutuamente es sin duda una combinación muy molesta para la que no hay una solución fácil la piel es el órgano más extenso del cuerpo y uno de los que más fácilmente refleja los estados de la mente esto se debe a que la piel está directamente relacionada con el sistema nervioso a través de terminales sensitivas que envían información al cerebro y viceversa al mismo tiempo el estrés hace que se libere una serie de sustancias que terminan afectando a la piel se originan así varias anomalías entre las cuales se encuentra el eczema como se ve la relación entre eczema y estrés es directa y muy estrecha el eczema la palabra eczema es un término genérico para denominar cualquier inflamación de la piel tal inflamación se cataloga como dermatitis siendo dermatitis atópica la que es generada por el estrés en mejores términos cuando hablamos de eczema y estrés en realidad estamos hablando de dermatitis atópica y estrés el eczema aparece cuando la barrera de protección externa de la piel ha sufrido algún daño es entonces cuando surge la inflamación la piel se ve enrojecida y presenta picazón en la zona afectada lo más frecuente es que aparezca en los brazos las rodillas la ingle y el rostro en el 85 por ciento de los casos el primer episodio de eczema se presenta antes de los cinco años de edad asimismo se estima que hasta el 20 por ciento de los niños y entre el 1 y el 2 por ciento de los adultos han sufrido uno de estos episodios en algún momento de su vida hay casos en los que el eczema se convierte en un trastorno crónico y recurrente el estrés y la piel hay varios mecanismos mediante los cuales el estrés influye en la piel todo se origina en el hecho de que el estrés modifica el funcionamiento del sistema inmunitario esto lleva a que se produzcan dos efectos por un lado disminuyen las defensas cutáneas punto y coma por el otro se inflama la piel asimismo en condiciones de estrés hay mayor producción de adrenalina y corticoides estos actúan sobre los receptores de la piel y provocan cambios en la misma de otro lado se ha constatado que todas las enfermedades inflamatorias tienden a empeorar con el estrés un estudio llevado a cabo por la sociedad española de alergia e inmunología clínica sea cerrar paréntesis ha señalado que al menos el 50 por ciento de las personas que tienen dermatitis atópica coma también padecen episodios de depresión y ansiedad también señalaron que en los últimos años han aumentado los casos de eczema asociado al estrés la relación entre eczema y estrés el estrés afecta la piel de muchas maneras provoca trastornos que van desde la urticaria hasta la dermatitis atópica pasando por el acné coma la psoriasis la dermatitis seborreica y la rosácea actualmente se sabe que hay una relación entre eczema y estrés pero aún no se comprende del todo ese nexo como ya se ha anotado hay una conexión muy directa entre el sistema nervioso y la piel adicionalmente eczema y estrés logran configurar un círculo vicioso del cual es muy difícil escapar la presencia del trastorno aumenta el nivel de estrés especialmente en situaciones de orden social al mismo tiempo al aumentar el nivel de estrés puede producirse un incremento del eczema todo esto en conjunto origina una dosis importante de sufrimiento y genera sentimientos de frustración coma inseguridad y desesperanza esto se incrementa por el hecho de que no hay un tratamiento definitivo para el eczema datos a tener en cuenta el eczema por estrés indica que una persona está siendo sometida a grandes presiones y exigencias que no logra gestionar se trata de una señal de alerta que no se debe pasar por alto significa que existe un problema al que no se le ha dado solución y desborda las herramientas con las que contamos en tanto no hay un tratamiento específico para el eczema por estrés más allá de hidratar las zonas afectadas la solución está en abordar su causa es decir el estrés mismo lo más recomendable en estos casos es introducir algunos cambios en el estilo de vida la práctica regular de ejercicio físico suele ser muy efectiva para controlar el estrés asimismo actividades como el yoga o las prácticas de meditación también son muy recomendables es conveniente consultar con un psicólogo quien puede entrenarnos en el manejo de las situaciones tensionantes